Sakira envía un mensaje poderoso y significativo a todas las mujeres de este mundo el 8 de marzo. Un fanático de Sakira intentó imitar los movimientos de baile de la cantante en la canción TQG y terminó cayendo de bruces al suelo, provocando risas entre los fans de la cantante. La cantautora colombiana Sakira volvió a ser tema de conversación en las redes sociales este miércoles. 8 de marzo gracias a un mensaje que compartió en su cuenta de Twitter con motivo del Día Internacional de la Mujer, cerca de las 8 a.m. hora de la Ciudad de México. La intérprete de Te Felicito publicó este escueto pero contundente tuit, a mis tres hermanas M y señoras. Feliz día. Día Internacional de la Mujer. Sakira ha enfatizado la palabra mujeres triple M muchas veces en su página personal como un mensaje. Entonces, ¿qué significa ese mensaje? Esta frase alude a parte de la canción TQG que la cantante colaboró recientemente con su compatriota Karol G. En la letra, Sakira canta mejor, más dura, con más clase para afirmar que me defino mejor tras romper con Piqué. Así que, mujeres triple M, es un claro guiño de las colombianas a, te quedé grande, que por cierto, TQG acumula 179 millones de reproducciones, 5,8 millones de likes y 213k comentarios en el video, que ya es oficial en YouTube desde su estreno en febrero. 24. Volviendo al tuit, Sakira recibió todo tipo de respuestas tanto de sus seguidores como de sus hackers. Los comentarios critican que sus felicitaciones a las mujeres en este día no deberían existir, pasan por cuestionar su hermandad con Clara Chi y terminan con quienes la tachan de hipócrita y absurda por no desear. Lo mismo a todas las mujeres, por supuesto. Miles de tuiteros también apreciaron sus palabras y su lucha por empoderar al sexo femenino con su música a lo largo de los años, la cantante colombiana parte rumbo a España con sus hijos. La estrella mundial de 46 años, tras llegar a un acuerdo con la expareja de Gerard Piqué, tiene previsto mudarse a Miami con sus hijos. Milan y Sasa, a principios de enero de este año, debido a la mala salud de su padre William Mebarak, la cantante tiene que quedarse de momento en Barcelona. Ahora la salud de su padre está mejor y tiene planeado mudarse nuevamente a Miami. Y esta vez la cantante no se lo impedirá por ningún otro motivo, según información de la prensa española. Sakira viajará a Miami, Florida con sus hijos y padres el próximo 1 de abril para iniciar una nueva etapa en su vida en Estados Unidos. Va del mismo modo que esta noticia no gusta tanto a Piqué como a los padres de Piqué, que no ven nada positivo cuando los niños se mudan a otro país antes de que acabe el curso. Escolar en curso. Volviendo a la canción TQG de Sakira, que actualmente es una de las canciones más queridas. Miles de internautas se han sumado a la tendencia de imitar los bailes de Sakira en TQG. Han pasado menos de 15 días desde que se lanzó la tan esperada colaboración de Sakira y Karol, TQG, y el video oficial de la canción en YouTube ha superado los 147 millones de visitas. En las redes sociales, la canción se convirtió en un éxito ya que la letra parecía ser una clara nueva desviación de su relación pasada. Como ha sucedido muchas veces en los últimos años, la colaboración en el disco Mañana Ser Bonito incluye una coreografía interpretada por dos cantantes colombianos. Interpretada desde un lago en llamas y que actualmente está siendo vendida a cientos de personas que intentan copiarla. Usuarios de redes sociales. Desde que se lanzó TQG, la red social se ha inundado de videos de usuarios imitando los pasos de Sakira y Karol G, algunos mostrando sus mejores habilidades de baile y rindiendo al máximo. Sin embargo, no todos tienen el mismo talento y esfuerzo. No termina de la mejor manera. Esto fue lo que le sucedió a una usuaria de TikTok y fan de Sakira que intentó imitar los pasos de baile de Sakira y, con el truco de ponerse crema en la cabeza, la golpeó contra el suelo y le salió mal la rodilla para tener una mejor movilidad de las piernas. Lo que provocó todo tipo de comentarios. Reacciones en las redes sociales. No puedo parar de reír. Espero no irme al carajo. Se metió la cara para no lastimarse la mano. La caída fue parte del baile. Me acaban de operar y se ríe. No puedo hacerlo, pero no puedo dejar de hacerlo. Son algunos comentarios que se leen en las redes sociales. El baile de la niña hizo reír a mucha gente y hemos aprendido la lección de no poner crema en las rodillas. Dice la descripción del video que tiene más de 37 millones de reproducciones en las redes sociales. Así que sacó Sakira de las canciones de venganza que desató contra Piqué. Sakira ha lanzado cuatro canciones de venganza contra Gerard Piqué desde su separación a mediados de 2022, lo que la ha ayudado a amasar una gran fortuna. Sakira y Piqué anunciaron su separación a mediados de 2022. Desde entonces, cada uno tomó caminos diferentes. La española inició un romance casi inmediato con Clara Chiamarty, retirándose del fútbol profesional y enfocándose en su liga de fútbol, mientras que helado. De Sakira continuaba con su carrera musical. Y se centró en sus hijos. Se rumorearon muchos rumores y especulaciones sobre su ruptura, pues ninguno de los dos aclaró lo sucedido y dejaron todo en manos de los medios. De ahí que la acusación de adulterio a los españoles sea la hipótesis más aceptada hasta la fecha. Clara Chiamarty ha sido señalada como la tercera persona en la disputa y ha recibido la desaprobación de los fanáticos barranquilleros debido a los tiroteos que la cantante ha desatado contra su ex y donde se ha puesto. ¿Alguna mención a ella? Te felicito fue la primera, seguida de Monotonía y BZRP Music Session 53, que fue la canción que mayor éxito e influencia tuvo en el exjugador de él. Barcelona y Clara Chiamarty, sin embargo, la cosa no acaba ahí y la cantante lanzó recientemente TQG junto a Karol G. La despedida de Piqué le ha ido bastante bien a Sakira, que se ha convertido en una mujer de poder y en un ejemplo para todas las mujeres que han sido abandonadas y engañadas. De ahí que el dicho las mujeres ya no existen. Lloren, las mujeres facturen, a convertirse en tal icono. BZRP Music Session 53 es la canción que mayores dividendos le ha generado a Sakira, ya que se ha ganado el primer lugar en las principales plataformas digitales del mundo. Además de superar los 300 millones de reproducciones en YouTube, según la revista Lecturas, la cantante colombiana ha amasado una gran fortuna gracias a las palabras abusivas hacia su expareja. Según la publicación, la intérprete de Wake Wake y Ojos así ha recaudado 30 millones de euros. O 569 millones 172 mil pesos mexicanos. Esta cantidad se recaudará gracias a las copias de YouTube y las visualizaciones en línea. Así lo revela un análisis de Findacense Data Inteligente, donde se dice que el cantante gana 20 euros por minuto.